Esta mañana quienes hacen el Centro Diurno La Providencia y el Centro Residencial del Buen Vivir para Personas Adultas Mayores San José de las Canoas marcharon por las principales calles de la ciudad como un recordatorio de los derechos de los adultos mayores. El alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa, se comprometió junto a sus concejales a hacer respetar los derechos del adulto mayor y a generar espacios necesarios para su recreación. Ratifico el compromiso, nuestro deseo sincero de poder avanzar y abrigamos la esperanza de que podamos construir nuevos lugares de esparcimiento. No los tienen, no han habido, no existen. Vamos a la extensión universitaria en donde se reúnen ustedes de repente, no hay más que ahí cuatro paredes y ahí hacen el esfuerzo enorme nuestros colaboradores para que ustedes se puedan por lo menos entretener en algo. Si vamos a los comedores también, no existen lugares de esparcimiento. Si vamos al Centro Recreacional Padre Liceo Erescarrión, encontramos una gran cantidad de parlantes con música que incluso ni siquiera va al acorde a sus necesidades. La madre símbolo del cantón licenciada Grimaneza Reynoso de Cedillo también hizo uso de la palabra para felicitar a los adultos mayores y recordar a la sociedad que ellos también son personas útiles a pesar de lo avanzado de sus años. Algo que tenemos que cumplir nosotros con el medio ambiente, con la sociedad, con la familia, derecho, algo que tenemos que reclamar, lo hemos ganado a través de la existencia. La música se puso de manifiesto con talento catamayense y el espacio fue generado también para que nuestros adultos mayores nos regalen alegría. No quiero ser pajarito, con patitas de algodón, sentarme en tu pechito y robarte el corazón. El negro no es a frente, no es color que chita jama y el zapato negro luce en el pie de la mejor dama. Desde entonces no hay día en que no se aguarden y en tu casita blanca no te encontré. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023.